Hoy estamos justo al lado de la ciudad para conocer la importancia del área de distensión para aguas de lluvia del condado Miami-Dade. El plan surgió en el verano de 2000 después que lluvias torrenciales anegaran la zona. El propósito del sistema de canal C4 y el área de retención es crear capacidad en el sistema para el agua de lluvia. Entonces sacamos el agua del canal y viene aquí el área de retención y aguantamos y eso crea capacidad en el sistema. Las ciudades de Miami, West Miami y Sweetwater se han beneficiado con este proyecto que culminó en el 2004 y se encuentra en el suroeste del condado a las márgenes de la calle 8. Entonces sacamos el agua del canal y viene aquí el área de retención y aguantamos y eso crea capacidad en el sistema. Sensores de profundidad en los canales activan el sistema automáticamente para desviar el flujo de las aguas usando varias estaciones de bombeo. Esta estación aquí trabaja con motores de petróleo y puede trabajar 24 horas al día, 3 días seguidos sin tener que echar petróleo otra vez. La otra bomba que tenemos trabaja con 7 motores eléctricos y también tiene generadores. Así acumulan las aguas pluviales en estos 800 acres de terreno con 15 pies de profundidad y capacidad para mil millones de galones de agua. Después de un mal tiempo el agua que se mueve en esta área se va moviendo otra vez hacia el canal o se va absorbiendo cuando va pasando el tiempo. De esta forma no solo se previenen inundaciones, también se contribuye a la recarga natural del manantial subterráneo y se evita que millones de galones de agua dulce se pierdan en el mar. Gracias a esta obra de la ingeniería se evitan desastres y se protege a nuestro hábitat. Hasta la próxima.